¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo crear una copia de seguridad Google en Samsung Galaxy F10 Lite. Para hacerlo entramos en ajustes, vamos más abajo y elegimos la pestaña Google. Aquí tienes tu cuenta Google. Si no la tienes tendrás la oportunidad de iniciar la sección y ahora vamos a bajar y elegir hacer copia de seguridad. Aquí hay que tener esa opción activada y para crear una copia de seguridad hay que simplemente pulsar aquí en crear una copia de seguridad ahora. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!